Música Hola muy buenas y bienvenidos a esta chica que me estoy Y hoy les traigo Good War Antes de continuar ya saben que pueden apoyar el canal, suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like Además ya saben que hacemos directos en Twitch, TheLiveTobo y Twitter todos los días Y dicho esto chicas chicos, vamos adentro A ver que nos encontramos hoy Para por aquí Esa tampoco está encendida y podemos encenderla ya Va, empecemos por esta, venga Y de cambio si alguien habrá echado algo pues lo abrimos Creo que ya tengo la armadura adecuada para enfrentarme a todo tipo de bichos Incluido Valkirias Espero Vale, estamos aquí Sí, podemos haber cogido los portales, ¿verdad? Vamos a leer el primero ¿Qué es eso? ¿Eso es un bicho? ¿Qué parte es esa? No me suena Joder Le damos a esto La F ¿Otro nombre? Sí All run ¿Por qué runas arcanas? ¿Será que debemos encontrar algo en Muspelheim y Nifelheim? Vale A ver Un segundito Muspelheim Y Alferheim ¿Son esos dos sitios los que tengo que ir? No, este es el de los elfos Midgard Este sí me lo ha dicho Muspelheim Y ahí tengo pendiente avanzar Solo tengo un 14% del mundo entero ¿El otro cuál es? El otro que me ha dicho que encontremos Eh, aquí me faltan cosas para encontrar Cuervos de Odín Hostias, para encontrarlos Y cofres legendarios me falta uno Ah, porque hemos estado por una parte alejada Pero no por la parte principal Donde sé que tengo que ir con mi hijo Es verdad Pues tenemos que volver también allí Vale, vale, vale Tenemos cosillas para hacer, chicos Veamos Un segundo ¿Ese de frente tiene portal? Lo digo porque cogemos por el portal, ¿no? Por el agua Con un par Y si salto de aquí Y me escogorcio en la barca Además creo que me quedo en misiones de los muertos Y resolvieran sus diferencias Ahora son el doble de irritantes Ah, me parece bonito que confíen de nuevo el uno en el otro Se me lo llevo Un poquito que vamos para acá, ¿eh? Este bicho No sé si lo he visto yo antes Aquí he ido yo Ah, coño Ese dragón Era de Valdur ¿Verdad? Sí Tú lo derrotaste ¿Para salvarme? Eso es lo que iba a decir Y eso supone que nos ha abierto aquí algo Está aquí el dragón, ¿vale? Tengo que ir para acá O sea que tengo que irme para acá Meterme por aquí dentro Y pasar por aquí ¿Cómo llego allí? No tengo ni idea Sí que es por allí, sí Un segundo, chicos Porque si este dragón está aquí Puede que tengamos aquí algo con él A ver Esta zona ya la hemos limpiado Hola Mis Mis hombres Ya no vagan por ahí Ah, es verdad Tenemos que tener esta misión también ¿Qué cojones? Es verdad Matan De Dimos descanso eterno Eso Ya veo Incluso muerto Soy un fracasado Hombre, no Pero en vida fuiste honorable Decidido E inspirabas lealtad Esas son buenas cualidades ¿Verdad, chico? Sí Es increíble la cantidad de hombres que te siguieron Yo Os agradezco esas amables palabras Que vuestro viaje termine mejor Que el mío Gracias Y que lo pases bien bajo tierra Tenías razón No estaba muy satisfecho Supongo que nunca se supera lo de perder a la gente que te importa Nunca Este juego tiene otra cosa que se me olvidan cosillas Chicos, habilidades Que hemos subido de nivel las espadas Eso es Y obviamente voy a gastar Sí, sí ¿Esto qué hace? Bueno, vale Sí, sí Hay que comprarlo todo Esto no es de Esto sí, pero esto no Porque todo lo que compremos Puede que nos vaya a dar un ataque mejor Esto, por ejemplo, está muy bien Es una mejora de lo que ya teníamos Y esto Que es una mejora también de algo que ya teníamos Que aún no lo he probado, por cierto Es Cargando No, pero así no Coge el arma Así Ah, mira Ya las he cargado Ahí pulso Y ahí lo veis No hay que hacer nada Simplemente dejarlo puntado No estoy haciendo nada Eso mola un montón Y tengo que probarlo Y esta es la versión fuerte Ay, perdona, hijo Bueno, pues venga Oh, mierda Ya, ya, que me vas a contar Buenísimo Tú que eres el mago que viene aquí Hola Eso les enseñará Yo te digo Bien mazado que estoy Bien mazado No he hecho nada de nada Simplemente lo he dejado pulsado Y he empezado Pum, pum, pum Y no me han tocado siquiera Bueno, sí que me han tocado un poco Coge Coge eso Y quiero ver si Hay alguna interacción Con el bichejo ese Que está muerto Lo que no sé es si es por aquí O tenemos que hacer alguna otra cosa De momento voy a intentar subir A ver si lo alcanzo Seguimos subiendo Eh, espérate ¿Es por aquí? Sí Y por aquí Que lo mismo tiene alguna interacción o algo, chicos Vale, estoy muy, muy cerca de él Ojito, eh ¿Esto qué es? Esto no estaba aquí antes Lágrima de dragón Mola Pero no puedo subir aquí arriba A ver, molaría Yo cuando vi que tenía eso aquí Y esto aquí Digo, pues algo podría hacer con él Digo yo Pero por lo que veo, ¿no? Bueno, la lágrima de dragón Por aquí puedo bajar Abajo habrá algún bichejo O no Y ya está Bueno, bueno, pues Nos ha dado una lágrima de dragón Este es el bicho que montamos antes Pues se ha tenido que pegar un susto que lo flipa Vamos Al ver una mosca encima Hostias, que se cae un bicho encima mío Estoy mirando Porque si hay una lágrima puede que haya otra más Recordad que esto tiene dos ojos No uno Pero no veo más Una cosa muy puntual Ya está No nos dan nada Bajamos y nos vamos de aquí Pensé que habría algo más, ¿eh? Pero con lágrima de dragón Recuerdo que había algo Que nos conseguimos por ahí No sé qué era Pero recuerdo que había algo Son tantísimas cosas Lo que hay en este juego Que es que no puedo seguirle Ni el bicho Es increíble Luego Vamos a la siguiente torre Que es esta de aquí Vamos para allá Luego toca aquella, ¿eh? Y creo que ya las tendríamos todas, ¿no? Hay algo ahí abajo ¿Dónde? Ah, lo veo Me lo ha pasado Perdona Para yo que estoy mirando la torre, hombre Dame esto Estaba mirando porque esta torre Si mal no recuerdo Es la que tenemos que hacer El laberinto aquel de ascensores Para poder llegar Pero Si esto está aquí abajo Ya podemos bajar aquí No hay que dar toda la vuelta Está aquí derecho, vamos ¡Hala! Eso lo han quitado de en medio Corre ¡Eh! Aquí ¿Qué me dan por las torres? No tengo ni idea No me acuerdo, ¿eh? Un segundo Metas Esto Son las reliquias Vale Estos son los mapas ¿Tengo alguno? Ah, tengo este de aquí ¡Es verdad! Tenemos que irnos a la sala de las Valkirias también Que no se me olvide Que no se me olvide Luego esto de aquí Sube al volcán ¿Que suba al volcán? Aquí hay un montón de cosas, ¿eh? Estos son los braceros Por esto me van a dar 10.000 puntos ¡Uh! Vale Vale Y me falta Una cámara oculta Para abrir Dragones liberados Este no cuenta como liberado Pues vaya Y me faltan 4 Vale ¿Eso qué es? Llamas del carro recogida Una más y punto Reliquidad mejorado Estos serán cosas para el final del todo Vamos a centrarnos en la puerta Y así nos lo quitamos del medio Que son fáciles Ya podemos leerlas todas Sin excusa Además, como hicimos todas las brechas No hay nada que me lo impida Nada Aquí ¿Otro nombre? Gunner Gunner Gunter Y esto para salir por allí No me interesa Obviamente Vamos a salir por la parte de aquí ¿Hay portal? No Este no tiene portal Ahora Antes he dicho Gunter Gunter es porque Me ha sonado a eso Gunner Gunter Gunter es el nombre del camarero Que está enamorado de Rachel Rachel en Friends Toma Que freaky por favor Me acuerdo de todo Arreando Voy a ir por aquí Que aquí he visto cositas Aquí hay un cadáver Aquí hay Un arcón o algo No, un bidón Otro por aquí Sí, ya que estamos Le damos a todo Un poquito de oro De ágil Ya, ya Le he visto antes que tú Otro de estos Y nos subimos aquí Vale Muy buenas, Alpa Bueno, bienvenido Aquí subimos Aquí sí hay portal Este es el último Que me falta Creo que sí A darle No, me falta uno ¿Cuál que falta? Claro Algo me dice Que voy a tener que irme A buscarlo Bueno, de hecho Tenemos que buscarlo Sí, sí No digo nada ¿Qué estoy viendo allí? Ven aquí Corre Hay que temer Un poquito más Ahora sí Otro más Para Saka Jodios ¿Dónde me los esconden? Muchas gracias, Alpa Vale Pues Creo que no me queda Nada más Vamos a la sala De las Valkirias Sí Vamos para allá Allí encontraremos El último tesoro Que me queda por encontrar Al menos de momento Hasta que encontremos Alguno más Porque ya los tenemos Todos y me apareció Uno extra Y además Me gustaría visitar Algún mundo nuevo Bueno, algún mundo nuevo Algún otro mundo Y tenemos que hacer La misión de los enanos Que es una misión Extra Aparte de la principal Voy a ir por esta zona Porque la otra La hemos limpiado Aquí Eso es Esto es atrezo Cadáver Eso es Eh, mira Oro Cógelo, anda Oro de aquí 23 más Tengo un montón Vale, voy a por este Ahí Se me va, se me va Ahí está He visto ahí otro Pero me da igual Tampoco hace falta Que lo cojamos todo No hace falta Cadáver Eso ya lo hicimos Esta parte Me costó bastante De hecho Me mataron un par de veces Luego En esta torre Aquí no hay nada Que hacer Mira, oro Lo verás Valkiria Estaba para allá Toma Eso es Vale Vale, tenemos que ir Por el lateral Pero lo que no recuerdo Es si era por aquí O era en el otro lado Sé que era una playa No, aquí no es Tiene que ser por aquí La veo Está subido de aquí Muy bien Y aquí me bajo Para arriba Directamente a la sala De las Valkirias A ver si nos encontramos El último tesoro Creo que es ahí Espero que sea allí Porque si no No sé dónde Lo vamos a encontrar Por aquí no Para acá Y para arriba Muy bien Ya estamos aquí No, aquí tampoco era Esta es la del dragón ¿Dónde era la sala De las Valkirias? Estoy perdido Va, espérate No, este es el dragón La sala de las Valkirias Es donde estoy yo Esta es la del dragón Consejo de las Valkirias ¿Qué cojones? Estoy aquí ¿What? Espérate, espérate ¿Qué coño? Creo que es aquí entonces ¿No? Espérate, espérate Estoy un perdido Yo creía que era aquí Pues un segundo A lo mejor es en la torre Una u otra Vamos a la torre Gira, gira, gira Y por aquí mismo ¿Se me deja subir por aquí? Sí Arriba Yo recordaba que era Entrando en una puerta Estoy un poco perdido No sé Vamos a ver si es aquí Y mira que entré dos veces de casualidad O sea, una de casualidad La otra Las dos de casualidad Porque no lo sabía A ver El portal ¿Qué cojones? No, pues tampoco es por aquí, chicos ¿Cómo se entraba la parte de las Valkirias? No me acuerdo No me acuerdo Y es muy raro Esto es para el cadáver A ver Sí, pero ¿Cómo entro aquí? Ah, ¿qué cojones? Espérate No Tengo un portal Podría usar el portal y ya está Tiene un portal Para no andarme con más tonterías Simplemente voy al portal ¿Vale? Cuando baje Subimos Sí, a veces pasa eso Sal Ahí está Mimi tiene que estar flipando No tengo cuerpo Pero igualmente voy a vomitar Espérate Me pongo de espaldas Para que vomita el agua Aquí Directo sal al portalito Sí, sí Bueno, mi alma dura al máximo Todo al máximo Yo creo que voy muy bien Para enfrentarme a cualquier cosa Creo Venimos para acá directamente Consejo de las Valkirias Eso es Ah, perdona No me aclaro Siempre oí que la madre de Valdur Era Frigg Sí, Frigg Bueno, ese es más bien su apodo Significa amada Así llamaba Odín a Freya Después de su boda Con afecto al principio O eso, quiero creer Cuando todo se estropeó Se convirtió en una forma De manipular la verdad ¿Y eso? Odín no quería que a Freya Una diosa Vanir Se le reconociese ningún mérito En Asgard Por eso, todo lo bueno que hiciera Se atribuía a Frigg Como ser madre de Valdur Así es Freya era madre de Valdur Desde siempre Pero decían que era madre O sea, que su madre era Frigg Para no tener que decir Freya Y así no le atribuían nada bueno Qué jodido, ¿no? Qué Dios más malo, por favor Más malo con dolor de tripa Vale, aquí estamos ya No hay cambio, ¿verdad? Y lo que yo os decía A ver si lo veo ahora Mira, aquí está la cabeza ¿Veis? Bueno, pues tiene que estar Por aquí en algún sitio Lo veo Qué jodido He estado aquí Y no lo estaba antes esto, ¿eh? Ya está Ya tenemos el último Legendario Ok ¿Qué más me das? Un 30% de unos ataques rúnicos Mola Ok Ese no está mal Y plata Y acero endurecido Bien Pues ya está Creo Que no me queda nada más Que encontrar en este mapa Creo Estamos en un ¿Qué dices? Un 82 Un 66 ¿Qué es esto? Aquí hay un cuervo de Odín A buscar En esta parte hay un cuervo de Odín Que yo no he visto Es muy bueno esto A esta ayuda, ¿eh? Si os fijáis Me dice que en esta región Falta What the fuck Me la han vuelto a cambiar ¿Qué cojones? ¿Qué dices? Ahora, ¿qué pasa? Que si me muevo de sitio Me lo cambian otra vez A ver Vale Pues me lo han vuelto a cambiar No sé si hay un cuervo de Odín O no Pero voy a salir por la puerta principal Ya que quiero ver Dónde es Para no equivocarme más Dale Eh, ojito ¡Te meto! Eh, hay cosas pintadas allí No son cosas pintadas Es la barba De un gigante Una representación de la barba No veo ningún cuervo Si hay alguno no lo he visto Ah, muy bien Quería que subieras Pero bueno Da igual Esto lo hicimos todo Esta parte la hicimos también Perdón que voy Ya que estoy Muy buenas, el gaete Buenas, bienvenido Subimos para acá Joder, qué vistas Mira, si ya se ve lo que hay afuera Los barcos ¿Y dónde esto está a puerta? ¿Qué cojones? A ver dónde cae No me acuerdo, ¿eh? ¿Cómo ha llegado esta run aquí? Nada para acá Bajamos Cierto, aquí está la bajada esta Y un segundo Para acá Es la bajada de Sindri Pero ahora estarán los dos, ¿no? No, no Vale Quiere hablar, a ver No pensaba que te veríamos por aquí Desde que volviste a trabajar con Brock ¿Va todo bien? Ah, mejor que nunca Hemos madurado mucho estos años Que hemos estado Separados ¿Y cómo es que has venido aquí? Solo estaba tomando el aire A ver Quiero a mi hermano Pero Sigue oliendo como un mojón fétido ¿Qué gráficos? Sí que son buenos, sí Vale, pues salimos de aquí Quiero ver exactamente Dónde está la salida Porque para llegar aquí No supe llegar Tuve que usar el portal Igualmente lo usaríamos En otro momento Pero quiero saber dónde está Por si quiero volver aquí Vale No era como yo lo recordaba Entonces yo fui a la puerta No es la puerta Es la del gigante Vale, vale, vale Que ya lo eliminamos Pues me queda muy claro Chicos Ya hemos terminado de hacerlo todo Yo no sé si hay algo más por ahí Lo que sí Vamos a empezar entonces Con la misión de Brock Nos quedan O yo me gusta Me paré allí Ahí lo veis La puerta aquella A mí me gustaría Empezar con la misión de Brock Y de Simdry Y me gustaría visitar Mundos en los que vamos a luchar Y hacer cositas Porque así ganamos puntitos Y materiales Para fabricar Según qué cosas Pero ya que estamos en el barco Vamos a buscar Lo de Simdry ¿Cómo llego yo allí? ¿Me lo indica la brújula, verdad? Sí, por allá Vamos para allá Espero que me lo indique la brújula Claro Ojo que la brújula me está haciendo para acá ahora Hay que ir por la gruta Por aquí ya fuimos en su momento Cadáver Vinimos por aquí Tuvimos una misión de Brock Así que si hay algo más por aquí De hecho sé que estuvimos por aquí Por aquí tuvimos que bajarnos Para el tema de los huargos Vamos a ver dónde los llevan Condonado el rey No sé dónde vamos, ¿eh? No tengo ni idea No, pues ya hemos llegado Aquí sí hemos estado ya De hecho aquí tuvimos aquel juego Creo que era de Cuatro puertas Al final luchamos contra unos lobos Y tal Y contra un troll gigante Y esta es la puerta que no había visto Esta puerta estaba aquí No la recuerdo No la recuerdo No, pues aquí no fue ¿Dónde estamos? No tengo ni idea dónde estoy ahora Espérate Aquí hemos entrado ya Aquí ya hemos entrado Me está llevando para allá Así que vamos a ir Pero aquí no había entrado yo Creo que sí, ¿eh? Pero no sé decirlo Mira, aquí hay algo ¿Qué dices? ¿Cómo llega ahí? Ah, vale Por aquí Pues por aquí no he estado Por lo visto Y si he estado aquí No puedo entrar No lo recuerdo, ¿eh? No lo recuerdo No tengo ni idea Bajamos Ahora ya casi siempre Con la espada puesta Con las doce espadas Encadenadas ¿Por qué te pones ahí? No me fío ni de mi hijo Dinerillo, dinerillo No, pues sigamos Por aquí Voy ahí con paciencia Ya sabéis que tengo que mirarlo todo Por si acaso No sé que me deje por ahí Un cuervo o algo Ok Oh, mira Y estamos en la parte de atrás De la serpiente Lee esto, hijo Mira aquí Sí, señor Sí, señor Veis, ya está más obediente Más Gloria a Motsoknir El rey enano Que su reino sea largo Próspero Y lleno de paz Motsoknir Es como si tú Ese es un chicharro Enganchado en la garganta Motsoknir Mira Algo por aquí No ¿Qué te cuentas? Solo quiero asegurarme De que estáis bien preparados Antes de salir Hay todo tipo de seres desagradables Que surgieron de las prácticas Desquiciadas del rey enano ¿Qué clase de prácticas? Diversas Sacrificios Magia negra Hechizos de sangre Y cosas así Son normales Entre los enanos mayores No es fácil Abandonar los viejos vicios Joder ¿Eso ha llamado esto un vicio? Bueno pues Supongo que continuamos ¿No? Estoy completo ¡Hola! ¿Dónde? Ah, lo veo Hostias Ya te digo ya ¿Qué cojones? Hostias Que es inmenso Hay por abajo del todo También hay por aquí arriba Pero es que además También hay por aquí Bueno, empecemos Vamos, empecemos ¡Ruma! ¡Ruma! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Tú, hay que caer! ¡Ven, ven! ¡Va bien, te veo! No ha sido tan malo Vamos para acá Que por algo está esto aquí Ajá Cofrecito Bien, bien Y un cuervo enfrente ¡Me cago en tu mano! No se ha puesto esto, ¿no? No se ha puesto esto, ¿no? ¡Hala! ¡Joder! Dice que lo saco todo del... Del sarcófago Para mí, para mí, para mí Plata, así, no sé qué Endurecido Bien bien, y dilerito, ok, y dame el hacha, que eso es mío, fuera, lo siento Dean, no lo siento, que le den, vale, dame el 2, y continuamos por el puentecito, ojito que el dragón cuando me voy a atacarme, estoy muy lejos, que dices, que barbaridad, uy, vamos, afuera, buenísima hijo, ni me ha tocado, ojito, uy, que verdad, cago tu padre, dame esto, y esto, y aquí, puede ser algo, eh, ha aparecido uno allí, pero dale, van apareciendo o al, que coño, van apareciendo o al darle a la roca me ha aparecido el tío ese, porque eso está un poco extraño, eh, vale, y la patata limpia. Si el rey enano capturó más de un dragón, los necesitaría para crear esta armadura legendaria. Interesante idea, muchacho, y tiene sentido, casi todo lo de los dragones es útil y contiene poder, los dientes, las escamas, hasta el excremento, eh, excrementos, eh, mierda, la caca de dragón es eficaz, si, muchacho, muy poderoso, jajaja, la cabeza se divierte contigo, ah, lo sabía, aparte me recuerda un montón a, Pedro y el dragón Elliot, todo vale en él, todo vale en él, mataré al dragón, oh, no me acuerdo de la música, no me acuerdo de la música, te da una pasión, cógelo, Pedro y el dragón, qué mal, hay que explotar cada pedacito del dragón, bien envuelto y listo para usar, con cartílago de dragón, todo lo puedes curar, ostias, me acuerdo de la música y todo, es muy vieja, eh, no hablo de la, de la nueva que han hecho ahora, eh, en la que parece un peluche, sino de la antigua, que era un dibujo animado, pu 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 pu, pu 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 pu, tan bien tu aquí, vale, es una peli que por cierto os recomiendo, no está mal, a ver, es muy infantil, obviamente, pero a mí me gustan las películas de ese tipo, es muy, muy complicado fusionar la realidad con dibujos animados, si quieres lo disparas, ok, ya veis, no, no deja mi hijo, no estoy listo, pues estalo, ahí está, estalo, toma y aquí mismo ha salido eso, aquí abajo hay algo, qué es eso, ahora voy, coño, vale, pero ahí van a ir saliendo conforme andemos, ya, eh, espérate, que me ha saltado aquí algo, ah, que hay más, ostias, pues, me lo he saltado por la cara, bueno, espérate, vale, yo quiero venir para acá, mientras tú duchas un poquito, ah, por aquí no se puede ir, excelente, es que he visto aquí abajo, voy a tener que ir por otro sitio, aquí he visto algo, míralo, hay dos estatuas y hay un huevo ahí en medio, creo que eso es una llave, vale, 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 vamos para allá, hay que bajar, bien, ya está, teodín, eh, teodín, ven, ven, hombre, ven, atácame, ¡ah, muy buena!, este niño es muy rico, va, a veras, ok, cosillas, vale, para que no he visto nada, pero aquí Viste una subida a la que yo no tengo acceso Todavía no Para llegar ahí, ¿qué tengo que hacer? No tengo ni idea Puede que tenga que bajar mucho todavía Ok Dame el arma Y el dos ¿Y esto ahí en medio? ¿Eh? ¿Qué he visto? Nada Mira Ah, la he visto Hombre Vale, un segundo Antes de abrir esta puerta Ya tengo la llave Quiero ver lo que hay a derecha e izquierda, ¿vale? Porque puede que haya algo interesante Por ejemplo, aquí Ah, hemos llegado a la parte que decía yo antes desde arriba Sí, señor Muy bien Esto va a ser muy grande Porque llevamos un buen rato dando vueltas por aquí Oh, un guargo No, no es un guargo Son varios Él lo llama Wolver Yo los llamo Eh Muerto Muerto Uy, cuidado que se está apretando para atacarme Ya, ya Buenísimo Ni me han tocado Joder, qué diferencia como era antes Por favor A ver, algo interesante No Por aquí algo interesante Vida Por aquí algo interesante Sí Esto de aquí Pero aquí hay algo para ponerle una gema azul Y encontramos otro portalito Ok Déjame ver qué hay por aquí Vale Ahí veo la gema azul arriba del todo No he mirado por arriba Un cacharo de estos de fuego verde Oh, un elemental Lo acabo de ver Levanta Sí, sí, que se levante Venga Ay, que no tengo esto cargado Ahí me cubro Coge esto Ahí Cuidadín Cuidadín con eso No, no Cuidadín, eh Ah, me ha destrozado en la cara Joder Nena Dame, dame otro Perfecto Eh, eh, eh Dame esto Dame esto Dame esta Dame esta Toma Oh, cuidado Mierda Le he quitado la mitad de la puerta Bien, buenísima Cuidado Hostia Ahí te va, eh Dame esto No, aprovecha no Yo soy mejor ¿Ves? Muere más rápido mientras Que si lo hacemos a la antigua Toma Ala La antigua es coger y empezar Pum, pum, pum Le quitamos poquito Con el hacha empezamos a meterle Y ya está muerto Perfecto Pues Empezamos a quitar cosillas de aquí La vida No sé qué No sé cuánto Dame esto Y esto de aquí ¿Esto qué es? Encantamiento Veneno a 50 Ya tengo uno Ok Me llevo el arconcito Y abro por aquí Y ahora pues Deberíamos ver ¿Qué es esto? ¿Con dónde usamos esto? Pero antes Quiero abrir esta zona Supongo que me da falta Ahí lo tenéis ¿Por qué? Madre mía Esto va a ser un poquito largo Esto es un poquillo largo Vamos a intentar darle Venga ¿Algo más por aquí? No Pues cojo esto Y ya, ya No, es por aquí Ay, macho Ya me llego Ya me llego Hay que traspasar eso Esto va a ser muy complicado Que hay que ir asaltando Corre Corre Corre, 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 corre No se puede ¿Qué dices? Tres Dos Uno Chicos, es imposible ¿Qué carajo? A menos que sea por el otro lado No, por el otro lado no se puede llegar Espera, espera, espera Que lo mismo tenemos que dar la vuelta Por el otro lado Y subir por la cadena O algo así No, sería igual de lento Esto, mirad lo que tardo en llegar Es que no se puede hacer Mientras llego, ¿no? Oh, mierda Vamos Bruma, bruma Vaya 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 Oh Vale Salta aquí ¿Qué? Ay, Dios Este niño me lía Espérate Tenemos que irnos para acá Ok Ojito, ¿eh? ¿El qué? Ahora lo cojo No os preocupéis Primero abrimos por aquí Vale Esta estaba cerrada antes Y esto me enlaza con La parte esta de aquí Ok Uy, esto va a ser un poco lío, ¿eh? Vamos a ver Cogemos el hacha Y rompemos esto Eh Pero tengo que cogerla No Cógela Cógela Ah, vale Me la suelta, me la suelta Tranquilos Ok Que hay que se lo llevara para abajo Y tendré que buscarla, ¿eh? Ojito Ahora solo tengo a mi hijo Para que me proteja Coño Ya te digo Sí, tú suelta Buenísimo, hijo Buenísimo Qué bien te he enseñado Hola Perritos fritos Eh, espérate ¿Dónde me he ido? ¿Por aquí o por acá? Ya he encontrado, por cierto La esfera verde Esto es aquí Tenemos que subir por aquí Para encontrar la esfera verde Al otro lado Ok Ya, ya Mierda Tranquilo, ¿eh? Jodemos con ellos Carga Perfecto Un segundito Joder Lo ha desplazado Guay Vamos para allá Ya estoy No, pero no me des Ay, Dios Que me va a dar Dale, dale Hijo mío, dale Vale, vale Que no puedo moverme Coño Que me va a meter Buenísimo Y esta aquí Joder Qué desquicie Ok Cambia tu arma Y dale aquí No sé qué es lo que he hecho Oh, vale Amigo Vale Yo creo que tendríamos que coger La esfera verde E irnos por el otro lado Por aquí Corriendo para allá, ¿vale? Porque la esfera verde Que yo quiero encender Está aquí Está al otro lado, ¿vale? Pero en realidad Solo tengo que coger Esto Dame el arma Y llévanela por el puente Vale Buenísimo Tiempo más Que suficiente Y desde aquí Tenemos que irnos Al siguiente punto Que está justo ahí enfrente ¿Veis? Fácil Vale Ah, por el premio Uno Y dos Ok Un poco de vida No me importa Eh, aquí hay algo Ah, esto es lo que vimos antes Desde arriba No, lo vimos desde allí Porque esa es la estructura Y aquí tenemos esto Para bajarlo Ah, perfecto Ya decía, yo digo ¿Cómo accederemos a esta zona? En la que tenemos una cadena Ya tenemos una llave Esto es todavía más grande Que Vadergaard Sí El alcance del rey enano Parece basto Me pregunto ¿Qué le pasaría? Espera, espera Es un gran misterio Incluso entre los hijos De Ibaldi El comportamiento De Motsognir Antes de su desaparición Era cada vez más errático ¿Por qué? La de Veygracicar La misma armadura Que buscáis Aunque encontró Dos de los ingredientes Apuesto a que No ser capaz De encontrar El tercero Eso no son buenas noticias Chicos, tenemos dos piedras No hace falta la tercera piedra Y si hemos venido a la derecha Para hacer todo este Entramado Supongo que tenemos que irnos A la izquierda Así que vamos para abajo Eso es Rueda completa Y ojito Porque ya hemos pasado por aquí Puede que nos encontremos Alguna otra cosilla nueva Escucho Escucho ahí ruidos Dame este arma ¿No lo tengo? ¡Hala! Rompiendo paletes En dos Y llegamos a la puerta principal Que no voy a abrir todavía Para que me fijo Esta estatua tiene que ver Con las otras dos Que he visto antes Bueno, pues supongo Que habrá aquí otro puzzle A esta zona ¿Qué tendrá que ver con eso? Que es un dragón Supongo que tenemos que Liberar al dragón O lo que sea Para poder hacernos Con la última piedra Última gema Si solamente hace falta Una para abrir ¿Dónde ibas? ¿Qué estabas dando allí? ¿Por qué tenemos que buscar tres? Hay algo más allá arriba Y bueno chicas chicos Justo en este punto Vamos a ir dejándolo Espero que os guste Como me gusta A mi ya sabéis que me encanta Y espero volver a veros En el próximo capítulo Ah por cierto Que no se me olvide Recordad Que no se me olvide Recordad que hago directos En Twitch, Live, Trovo y Twitter Todos los días Además si os gusta lo que veis Ya sabéis Suscribíos Dadle a like Compartid Y todas esas cosas Para que ahora funcione Chao Uhhh Ooooooh Listen to me.